Adiós, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo soy... ¿What? Se me hizo para mí lo más importante en mi vida, fue... Es capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. William Levy y Elizabeth Gutiérrez, a pesar de haber durado más de 20 años con una relación sentimental y dos hijos en común, los rumores siempre estuvieron a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a finales de enero, el propio actor, a través de redes sociales, había mandado unos mensajes, levantando sospechas que su relación con Elizabeth había llegado a su fin. Días después, como nunca antes lo había hecho, salió a aclararlo todo. Pero más que aclarar que no se estaba separando de Elizabeth, él aclaró la versión de que la había dejado por una de sus compañeras. Este tema acaparó a los titulares del mundo de la farándula por mucho tiempo. Estos también se reavivaron cuando a través de una entrevista, en la cual Elizabeth había hablado de su vida privada como nunca antes. Ahora que las cosas ya parecían un poco más calmadas, nuevos mensajes han llamado muchísimo la atención. Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, William Levy publicó el siguiente mensaje. ¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te hablas y te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Pero después, como cereza del pastel, él agregó ahora sí unas palabras que al parecer hacen mucho eco en lo que está sucediendo en su vida. Sobre esto, William agregó, si tienen esa persona, cuídenla porque no se encuentra fácilmente. De igual manera, William Levy publicó una frase atribuida al actor Robin Williams. Este nuevo mensaje decía así, la peor cosa en esta vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Si bien William Levy no dijo tal cual, así me siento gracias a Elizabeth, muchos pensaron que esos mensajes pueden estar relacionados directamente con lo que le sucedió. Y es que si bien ninguno de los dos ha confirmado abiertamente que se separaron, después de esos mensajes en donde William literalmente decía ya no somos pareja, ahora estas nuevas publicaciones siguen alimentando ese rumor. Del mismo modo, las publicaciones de Elizabeth nos han hecho reflexionar bastante. Y es que hace poco ella agregó en sus historias de Instagram lo siguiente, las palabras no me dieron la persona que las dijo sí. Recordemos que después de haber publicado los mensajes en los cuales William Levy aseguraba que él y Elizabeth ya no eran pareja, a finales de febrero, un mes después de esa gran polémica, Elizabeth, como nunca antes, compartió un muy enérgico mensaje. En este ella escribió, Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a tratar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto.